¡Ey! ¿Qué? Scope Silph Esto cambia No lo sé, quizá con el Scope Silph Que servía para subir a la planta más alta Podemos Ver a estos fantasmas y ver que son Ghastlies o que son Haunters o que son lo que sea Y nos metan No tengo ni idea, como todavía no tenemos eso Pues vamos a seguir viendo la torre, ¿vale? Vamos a intentar llegar hasta arriba y Y ya iremos a poner Scope Silph, ¿vale? Que sabéis que está en Ciudad Azulona Vale, por aquí En este piso, vale, voy a intentar esquivar A estos tres Uf, han desaparecido Supongo que si desaparecen, aparecen nuevos Vale, vamos a venir aquí, que nos queda esta Exorcista Nos queda ahí una Pokeball Y después de esto, subiremos a la siguiente planta Igual no nos hace falta el Scope Silph para nada Ni idea Ghastly, otro Ghastly, para variar Podría poner ahora mismo a Wartortle de primeras Con Mordisco y empezar a reventarlos A todos O podría dejar a Pikachu con Picaturgo Porque yo ya no sé Wartortle qué velocidad tiene, la verdad Wartortle lo veo un poco flojo A ver si va mejorando A ver si va mejorando porque ahora mismo lo veo un poco flojo Quizá como Blastoise ya empieza a ser Más potente Pero ahora mismo está flojo Menos mal, estoy salvada Muy bien, está salvada Muy bien Ahora nosotros nos queremos salvar también Vamos a coger el objeto Es un despertar Y vamos a Vamos a hacer una cosa Vamos a poner a Wartortle No sé si es la primera vez que pongo un poco de primeras Por delante de Pikachu Pero es que no sé Wartortle está De los tres iniciales Creo que es el que menos nivel tiene Ojo Vale Uf, no era fácil No era fácil de esquivar eso Wartortle es de los tres iniciales El que menos nivel tiene Y además tiene ese Mordisco Que a los Ghastly En principio los va a reventar De un golpe Vale, por aquí van a salir más fantasmas Vale, perfecto Bueno, perfecto no Tenemos una cuerda huida Vale, tenemos a bastantes exorcistas por aquí Vale, a ver Un fantasma No soy un fantasma Fantasmas son los otros, tío Joder, creo que hay diferencias, ¿no? Entre los fantasmas y yo Exorcista Paulo te desafía Me saca un Ghastly Y vamos con Wartortle Vamos a ver Si Wartortle nos mata de un Mordisco Ponemos a Pikachu, ¿eh? Os lo digo ya Wartortle, te he puesto de primeras Confío en ti Para que los revientes a un Mordisco ¿Vale? Y podamos seguir Cada uno con lo nuestro Tóxico Joder ¿Qué más lento Wartortle Que a los Ghastly? Que le han metido Un tóxico Tienen tóxico los Ghastly, tío ¿En serio? Los reviento a un Mordisco Pero claro Si los intoxica Wartortle Pues pierde un poco la gracia, ¿no? Digo yo, ¿eh? Quizá No sé Quizá yo estoy confundido Estoy equivocado No lo sé Vamos a seguir luchando ¿Vale? Pero ahora en cuanto termine el combate Quita a Wartortle No, está bien Los mató un Mordisco, ¿vale? Cosa que esperaba Pero claro Es demasiado lento Es demasiado lento Y antes le ha metido un tóxico Y ahora le puede meter una maldición Mira, golpe bajo No le ha quitado mucho golpe bajo Si le hubiese hecho maldición Sí Le habría quitado mitad de la vida, ¿no? Pero Bueno, no Se quita a sí mismo Ghastly Quita a la vida Y Wartortle Le habría bajado Un cacho gordo De vida Vale Tres Pokéball No sé por qué he dicho Un cacho gordo Joder Dejadme en paz, ¿vale? Vamos a poner a Wartortle aquí Vamos a ponerle aquí Vamos a meter una Un antídoto Básicamente Tenemos aquí Debemos tener En el botiquín Un antídoto Sí Vale, pero vamos a meter un antídoto No quiero que Que pierda PS Si igual lo tengo que utilizar En algún combate Aunque ya os digo yo Que no, tiene pinta Acabo de pasar por delante Ese no se ha enfrentado a mí Ni idea MT04 teletransporte Esto es nuevo Yo no recuerdo ningún juego En el que hubiese Teletransporte como MT ¿Eh? Esto es completamente nuevo Teletransporte como MT ¿En serio? ¿Para qué quiero Teletransporte como MT? Sí ¿Para qué sirve El teletransporte? El teletransporte sirve Para volver al centro Pokémon Más cercano Y ya está Y en combate sirve Para que te saque otro Pokémon ¿Para qué supuestamente Voy a querer yo eso? Joder, tío Mira que MT Es que podría haber puesto Podría haber puesto La MT de tinieblas ahí Perfectamente Que es una MT interesante Y ya está, tío Poned tinieblas Ponedme Ponedme un tóxico, tío Un tóxico Que eso sí que es bueno Un golpe bajo Que me ha hecho antes Gazzly ¿Pero me vais a poner Teletransporte? Que no sirve para nada ¡Hombre! ¡Aleluya! Ibisur quiere aprender Hoja Afilada ¡Aleluya! ¿Que nos vendría mejor Un ataque especial? Sí, pero hasta que llegue Ese ataque especial Látigo Cepa tiene 45 de potencia Y Hoja Afilada tiene 55 No sé por qué pensaba yo Que tenía muchísimo más Eh... Hoja Aguda Hoja Aguda Creo que yo Que es el que tiene Bastante más Pero bueno Igualmente Aunque Hoja Afilada No sea aquí la hostia Es mejor Que el Látigo Cepa Monkey sube al 20 No sé a qué nivel Evoluciona Monkey ¿28 puede ser? Ni idea Vamos a pillar este objeto Que es una cura total Vale Bueno, nos puede servir Nos puede servir Hay que tener cuidado Con los fantasmas Vale Porque quiero enfrentarme A esta de aquí Que no me había enfrentado Que no me había enfrentado antes No me vencerás Ya veremos Ya veremos Si te venzo o no Me va a tener Me va a tener Lo que tienen todas Gasly Queda un Hunter Pero... Pero ahí no va a pasar No van a llegar A tener ningún Gengar Creo Vale, Gasly ¿Qué hacemos contigo? Picaturgo y fuera, ¿no? Vamos por la vía rápida Y la vía rápida es esta O sea, Picaturgo que tiene prioridad Y Gasly va fuerísima Y si me saca a Hunter Pues Hunter va a ir fuerísima también Vale, Gasly fuera Pikachu gana experiencia El resto también No sube nadie de nivel Y me va a sacar a Hunter Es que me da igual Que me sacas a Hunter, ¿sabes? Es que Hunter también se va a ir fuerísima Vale, vamos contra Hunter Ahí está Nivel 25 está Está el mismo nivel, ¿eh? Que los Gasly Y Hunter de un Picaturgo Pues en principio también se debería de ir fuerísima, ¿no? Ahí está, perfecto Hunter fuera Gasly fuera Combate ganado Y seguimos ganando dinero Oye, el dinero no nos viene mal Para comprar Pokeballs Superballs O Ultra Gold No, Ultra Gold no puedo comprar todavía Pero en algún momento podré Así que mejor ir ahorrando ya Vale, vamos a ir Vamos a dar la vuelta por aquí Para que los fantasmas no me molesten demasiado Y vamos a continuar Con este piso A ver, aquí quizá objeto oculto Sí Objeto oculto Super poción Y hago otra cosa, hombre No quiero una super poción ¿Para qué quiero una super poción? No sé para qué la quiero Por aquí ya no hay nada que ver No hay nada más que ver en este piso Vamos a subir al siguiente Vale, aquí es donde tenemos esa zona ahí Vale Tengo que ir por arriba A ver, quiero mirar si hay algún objeto oculto No me voy a dejar mirarlo Mira, sí, hay un objeto allí Pero no es un objeto oculto Es un objeto sin más Quizá en el otro lado Si es un objeto oculto No lo sé ¡Veitú, únete a nosotros! ¿Que me una aquí? Mira, me saca un Haunter Más el 25 Menos Igual Igual Vale, pues nada Pues ni más ni menos de 25 Nivel 25 este Haunter también Pikaturbo y fuera El que ha hecho con un Pikaturbo Se los ventila a todos, eh Muy fácil Quizá un Haunter ya de más nivel Nivel 27, 28 Ya quizá no nos revienta un Pikaturbo No lo sé Pero de momento el combate más difícil de esta torre Yo creo que ha sido el El combate contra la Instructora Con ese Yu Tío Ese Yu del 28 con la avalancha, tío Madre mía lo que metía, eh Tenemos aquí a Jigglypuff Que quiere aprender el golpe cuerpo 85 de potencia golpe cuerpo Puede paralizar Es bastante mejor que golpe cabeza Golpe cabeza tiene la posibilidad de retroceso Pero golpe cuerpo tiene la posibilidad de paralizar Hombre No sabría decirte cuál es mejor, vale De paralizar o hacer retroceder Pero bueno La cosa es que tiene un efecto Y la cosa es que tiene 15 puntos más de potencia Que no es poco Vale, aquí tenemos un objeto Y es una pepita, vale Pepita es dinero Una pepita es dinero Y aquí en el otro lado hay algo No, no hay nada Bien, pues vamos a seguir por aquí Aquí en esta zona, ¿qué pasa? ¿Se curan los Pokémon, no? O algo Vale, sí Se curan los Pokémon aquí No, no quería No quería nada Quería hablar con esta No lucha, ¿no? Ven, ven He enseñado este lugar con magia blanca Aquí puedes descansar Vale Hostia, es que no quiero No quiero curarme todo el rato ¿Vale? Hola Tenemos un fantasma ahí delante Cuidado Zombies No, no soy un zombie Oye, están aquí flipadísimos, eh O flipadísimas, tío Solo hay exorcistas No hay exorcistas, eh Hombres Solo son mujeres Y están flipadísimas todas Haunter Haunter nivel 25 Sí, por supuesto ¿Para qué va a haber cambios? Vale, lo bueno es que recupera los pp's Porque al final de salud Más o menos estaban bien todos Pero lo bueno es eso Que han recuperado los pp's Pikachu tiene otra vez 15 pikaturgos Que nos van a venir bastante bien Tiene otro Pokémon esta Tiene dos Haunter Tiene un Haunter y un Ghastly Y me saca primero a Haunter ¿Cómo es esto? No tiene mucho sentido esto, eh Normalmente te sacan al rival Te sacan al Pokémon débil primero Y al Pokémon fuerte después Aquí lo han hecho al contrario Aquí me han sacado a Haunter primero Y ahora a Ghastly Y los oso al mismo nivel No sé, no tiene sentido Pikachu sigue subiendo de nivel Ahí está Siguen ganando experiencia Seguimos ganando dinero Y nos siguen dando Pokéballs Que... Que bueno, ahí están las Pokéballs Pero me importa un poco ¡Piedra y hielo! ¡Ojo que tenemos piedra y hielo! Vale, piedra y hielo Si no me equivoco Y creo que no lo hago Sirve para evolucionar A Bulpix Y a Sansdrew A Lola Si no me equivoco Sirve para evolucionar A esos dos Pokémon De momento no tendremos a ninguno Pero bueno En un futuro estoy seguro De que los conseguiremos Cuatro Pokémon ¿Dónde vas con cuatro Pokémon? ¿Me vas a sacar cuatro Ghastly? Es que me estoy viendo venir Que va a sacar cuatro Ghastly Vamos con Picaturbo ¿Me va a sacar? Es que me va a sacar cuatro Ghastly El primero fuera Venga, el segundo que es ¿Otro Ghastly? O tres Ghastly Y un... Tres Ghastly Y un Haunter El segundo Es un Ghastly No, no Tiene toda la pinta De cuatro Ghastly Nivel 25 Todos exactamente iguales Y sin ninguna dificultad ¿Por qué ponen todos un golpe? Por suerte Por suerte tenemos a Pikachu Porque con Warthortle Solo habríamos pasado Habríamos tenido problemas Tío Con eso de De que sea tan lento Si fuese un poco más rápido Tío Pues iríamos ahora mismo Con Warthortle Y Warthortle estaría subiendo Bastante de nivel Pero Es lo que hay También consigo A ver Reventando con Pikachu Que está subiendo El resto del equipo También de nivel ¿Vale? Aunque Pikachu En particular Esté subiendo bastante Pikachu Que por cierto Va a ser bastante Inútil En el siguiente gimnasio Que es el tipo planta El siguiente gimnasio Es para Charmeleon El siguiente gimnasio Es para Charmeleon El siguiente gimnasio Es para Para Jigglypuff Quizá también Que espero que sea Ya un Will y tal Y es para Ibisur Ibisur También puede hacer Bastante daño Bueno Cuatro Ghastly Y cuatro Ghastly Que mueren todos un golpe Que bueno pues Es experiencia gratis Es experiencia gratis Fácil Bueno Ahí lo tenemos Vale Esto fuera Y ahora hay que tener cuidado Con los fantasmas Que no estaban No estaban lejos Estaban por ahí cerca Están un poco pesados Los fantasmas No me apetece bajar Hasta el último piso No me apetece Para nada No me apetece para nada Me he metido aquí Porque me he imaginado Que aquí habría un objeto Menos mal que se haya ido Estaba confiando en eso En que se fuese Vale Monkey siente mucho miedo No quiero hablar con Monkey Quiero coger el objeto Que hay aquí Aquí hay un objeto ¿No? Vale Perla grande Perla grande Y no sé si ahora mismo Puedo salir por aquí Rápidamente Vale Uf Vale He salido por ahí Vamos a curar Vale Hemos curado Rápidamente Y Nos queda el combate Contra este de aquí Y nos vamos al Que creo que es el último piso Dame tu ausencia Te doy Te doy lo que quieras Oye Se me hace muy pesado Esto la verdad 5 o 6 combates Por piso Y solo tienen Gasly Y Haunters Al 25 Que mueren todos De un golpe con Pikachu Se hace un poco pesado Vale No nos vamos a engañar Se hace un poco pesado Y están todos al mismo nivel Tío Todos al 25 ¿Por qué? No lo sé Pero Pikachu va a subir al 34 Después de este combate Pikachu va a subir al nivel 34 Vuelvo a repetir Que no sé a qué nivel está Erika Estoy por buscarlo Tío Estoy por buscar a Erika E intentar ver A qué nivel está Erika ¿Sabes? Erika A ver Vamos a ir Vamos a ir dándole ¿Vale? Voy a ir dándole a la A Todo el rato Porque total Es que Es que me da igual ¿Qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo ¿Vale? Estoy dándole a la A Todo el rato Sin mirar Y sin nadar Vale Vamos a sacar otro Gasly Vale A ver Pikachu Quiero mirar ¿Vale? Quiero mirar un momento Un segundo A ver a qué nivel está Erika Vale Porque Pikachu No sé si ha subido ya al 34 Pero si no ha subido ya Va a subir Vale A ver Nivel 33 33 33 34 Vale Nivel 34 Bueno Pues Ese nivel que tiene ahora mismo Pikachu Vale Supongo que haremos antes Haremos primero el gimnasio Después haremos el evento del Team Rocket Que sabéis que hay en el casino y tal Tenemos potado baja para Monkey Supongo Es que no me termina de interesar No me interesa tío Porque esto es Depende del peso del Pokémon Rival No Prefiero un ataque que dependa de la potencia de Monkey Y no del rival ¿Vale? Y para eso dejamos golpe karate Y dejamos la demolición Se me ha ido por arriba y ha hecho rayos sin querer Es más rápido Gasly que Pikachu ¿Eh? Gasly es un Pokémon bastante rápido Pero bueno Tampoco pasa nada Me ha golpeado un poco Le hemos hecho rayo Y fuera Podría ir a Puroar ahí atrás No voy a ir Ni de coña Nos llevamos 1000 Pokédólares 3 Pokéball Creo que todas nos han dado lo mismo 1000 Pokédólares Y 3 Pokéball Tío Yo no sé cuántas Pokéballs Tendremos ya Vale Si no me equivoco Es el último Pichor Estoy atrapada Pues muy bien Pues Estás atrapada en la locura Porque ya me dirás Exorcista Emilia te desafía Otro Hunter Adivinaré el nivel Es el 25 Hostia es que es 32 Eh 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 Quieto Quieto que Quieto que no es nivel 25 ¿Qué ha pasado? De todos al 25 A de repente nivel 32 Y encima no muere Y me hace tóxico Espérate que pasamos A ver tío Yo creo que esto Tendría que haber sido Un poco Progresivo ¿No? Que hubiesen pasado Del 25 al 27 El 27 al 29 Quizá Del 29 30 Al 32 Pero no del 25 Al 32 Sube 7 niveles Del tirón ¿Qué es esto? No sé qué es esto Pero el Hunter Me ha metido tóxico Y no me hace ninguna gracia Y no muere de un pica turbo Hunter al 32 Cosa que me hace Menos gracia todavía Estamos hablando De nivel 32 Estamos hablando De que Erika Tiene los Pokémon Al 34 ¿Vale? Tiene el Pokémon Máximo A nivel 34 Vuelvo a repetir El tóxico Me va a quitar demasiado Tenemos que cambiar Voy a cambiar A War Turtle No sé si es la mejor opción War Turtle Es más lento Pero no sé No sé Quizá el Mordisco Si revienta a Hunter El Pikachu Tened en cuenta El Pikachu Bueno Hará crítico Todo lo que tú quieras Será un ataque muy potente Pero Al final Pikachu No tiene Un gran ataque físico Y Hunter Y no es Súper eficaz El Mordisco Es un ataque Súper eficaz War Turtle Tiene bastante potencia Y yo no sé Si Hunter Lo va a aguantar Claro Tampoco sé yo Si War Turtle Va a aguantar esto Si Pues si aguanta el Mordisco Y War Turtle Ha aguantado Una bola sombra Pero Y aguanta dos Si aguanta dos también Aguanta dos Pero Aguanta dos En una situación Complicada Se ha quedado dos PS Vale Hunter fuera Hemos reventado dos Hunter Va a tener tres Hunter Al 32 O el siguiente Va a ser un Gengar No Va a ser otro Hunter Y seguramente va a estar Al 32 Vale Decía que Decía antes que Como el tema es difícil Era el de YouTube Al 28 Quizá este De los tres Hunter Al 32 Es bastante más complicado Y No sé por qué No he cambiado de Pokémon Vale No me lo preguntéis A no ser que falle el ataque Me hace hipnosis Y me da Me hace hipnosis Y me da En serio Vale Iba a sacrificar A War Turtle Que me haya dormido No quita nada No quita nada Me hace tinieblas War Turtle va a caer No os preocupéis Vale Después de este combate Vamos a ir abajo A que A recuperar a todos Y ahora Podríamos ir con Tarmillion Voy a ir con Tarmillion Porque Pikachu está como está No sé si el Excavar Afecta a Haunter Yo diría que no Porque tiene la levitación En principio Vamos con Furia Dragón Vamos con Furia Dragón Que le quita 40 PS Vale Le quita más de la mitad De la vida De otra Furia Dragón Cae Oye Este Haunter Va a dar todas las hipnosis Ok Hipnosis Que precisión tiene hipnosis 60 Joder Vamos hipnosis Después yo con Somnífero Que tiene 75 No doy Después yo con Somnífero Que tiene 75 Tengo que esperar 2-3 turnos Para dar Tinieblas Me va a quitar 32 PS Vamos a ver si Tarmillion se desperta Y A Tarmillion le gusta dormir ¿No? Lo durmieron creo En el episodio anterior también Y Le costó despertar Como no despierta ese turno Tarmillion está fuera Pues nada Ah pues no está fuera Me hace rayo confuso No me preguntéis por qué Me hace rayo confuso Bueno ya en este turno Si te vas a levantar ¿No? Bueno Ahora hay que ver si golpea Gracias Charmeleon Gracias Gracias eh Gracias Charmeleon Ahí está Revienta Haunter Un Haunter para Pikachu Otro para War Turtle Y el último para Charmeleon Bueno Combate Complicado Combate complicado realmente Jigglypuff nivel 23 Vale Si 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 Muy bien Muy bien 280 Poketalores más Que las anteriores En un combate mucho más difícil La verdad es que podría haberlo cambiado eso Casi me da el fantasma Supongo que os habéis fijado Me ha faltado nada para darme Pero bueno Vamos a pasar Y vamos a seguir Y a ver Vamos a ir por aquí abajo Por ejemplo Vale ¿Tú qué? ¿Qué tienes? Destrucción Desesperación Vale Muy bien Vale Muy bien Lo que tú digas ¿Qué tienes? Exorcista Angélica Te desafía Y me saca a Gasly Vale Esta no tiene Haunter Tiene a Gasly Hay que ver a qué nivel tiene a Gasly Tiene a Gasly al 25 Vale Yo creo que ese combate Como esa Estaba mirando a las lápidas y tal Yo creo que era un combate así Un poco más especial No un poco más difícil Pero el resto de la torre Yo creo que va a seguir siendo Como antes Me da bien que sí Que ese combate era un poco especial Podríamos decir Y que Y que iba a ser más difícil Pero el resto va a seguir igual de Igual de fácil Vale Me voy a sacar a Haunter Me voy a sacar a Haunter Al 25 ¿Verdad? Efectivamente Me va a sacar un Haunter Al 25 Bueno Por lo menos hemos tenido ese combate ¿Vale? Que ha sido bastante interesante Con tres Haunter Al 32 Yo creo que ha estado bastante Bastante bien Vale Este Haunter se va afuera Perfecto Y nos queda Otro Pokémon más Que seguramente sea otro Haunter No Pues eso es un Gasly Pues vale Pues un Gasly Si al final va a estar al mismo nivel ¿Qué más nos da? Nivel 25 este Gasly Vamos a hacerle Picaturgo Y va a ir Fuera Buenísima Ya no nos tienen que quedar Muchos combates Se nos queda un combate más De un Exorcista de arriba Y supongo que por la parte de la izquierda Habrá como mínimo Otra más Y serán combates fáciles Como este Supongo Si, si Enfádate Mil Pokédólares Y tres Pokéball Que nos llevamos Tenemos aquí un objeto Que es Un Revivir No sé si poner un Revivir aquí Es la mejor idea La verdad Poner un Revivir En un Cementerio Quizá no es la mejor idea Porque esto es una torre Pero es un Cementerio No deja de ser un Cementerio Exorcista Juliana Saca a Haunter Haunter Picaturgo Fuera Igual está A más nivel Pero No está a más nivel Es lo que digo El combate antes Seguramente sería un combate Un poco más especial Con esa Exorcista Que estaba mirando A las Lápidas Y ha sido un combate difícil Ha sido un combate difícil Pero ya veis que el resto No Sigue a nivel 25 todos Pikachu sigue subiendo Va a llegar a 35 Pikachu va a llegar a 35 Y seguramente llega al 36 Antes de enfrentarnos a la líder Pero bueno Pikachu tampoco va a ser Tan importante Tres Ultra Balls Maravilloso Maravilloso Claro que sí Ahí está Aquí otro objeto Hiper poción Bueno Bueno No sé si le vamos a dar mucho uso A las pociones Aunque ya se está empezando A complicar un poco el juego Adiós ¿Qué es esto de aquí? Fuera Largo de aquí Ojo Pica Pikachu está temblando de miedo Y es incapaz de seguir avanzando No vamos a dejar Fuera Largo de aquí Vale A partir de aquí Ya necesitamos el Scope Shield Que conseguiremos No sé dónde lo conseguimos En el casino Bueno no sé Vale He dejado que me coja el fantasma Vale Para que me lleve directamente abajo Me ahorro todo el camino Y bueno Pues hemos visto La torre Pokémon No podemos seguir avanzando ¿Vale? Hemos llegado hasta el límite No podemos seguir avanzando de ahí Y nos vamos a ir al centro Pokémon Bueno espérate Nos vamos a ir al centro Pokémon A curar Podríamos No es 100% necesario Sí venga Vamos a acercarnos Un segundo Y ya ahora Pues vamos a emprender El camino hacia Ciudad Azulona ¿Vale? Que es el siguiente objetivo Tenemos ahora un camino ahí Con bastantes entrenadores Ya vamos a dejarnos He venido expresamente a pueblo La banda Siguiendo las órdenes del jefe Pero no hay ni rastro De viejo Fuji El único sitio Donde lo hemos mirado Es el lado más alto De la torre Pokémon ¿No? Sí pero no podemos llegar Por culpa del fantasma Ese que nos cortó el paso Adiós Q-Bone Bueno lo habremos encontrado Al viejo Pero al menos tenemos a este Q-Bone ¿Qué tal si nos lo llevamos A la guarida? Buena idea Vamos a la sala de juegos A la sala de juegos Rocket de Ciudad Azulona Q-Bone Sí bonito Allí es donde está tu mamá En Ciudad Azulona ¿Te vienes con nosotros? ¿Verdad que sí? Claro Dice que sí Evidentemente Van a secuestrar Q-Bone tío Decidido Despegar se ha dicho Se llevan a Q-Bone tío Bueno aquí Nos están haciendo un spoiler De que se lo llevan a Al casino Que es Ahora he dicho Sala de juegos No era un casino tío Ay 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 No puede ser Qué horror Cuéntame Cuéntame A ver ¿Te has visto? Esos los del Team Rocket Se han llevado el pobre Q-Bone Creo que han dicho Que iban a Ciudad Azulona Seguro que es para quitarle El cráneo que lleva puesto Y venderlo Vale pues vamos a seguir Al Team Rocket Y vamos a ver Monkey ¿Encuentras algo por aquí? Monkey no te animas O no vaya a Frambu No No se anima No se anima Y comenzamos con esta ruta Que es una ruta larga Es una ruta llena de entrenadores Es una ruta Donde hay zona Para capturar Pokémon Y es una ruta Que nos lleva a Ciudad Azulona Bueno realmente Esto lo que conecta Es Pueblo Lavanda Con Ciudad Azafrán Pero bueno Lo que vamos a hacer Es coger el subterráneo Para llegar a A Azulona Saca Clefairy Vale Tenemos aquí a Clefairy Vale Bueno por lo menos Es un poco indiferente Vale Clefairy Especial o físico Yo diría que Clefairy Es un poco físico No vamos con Rayo No se No me hagan mucho caso Vamos con Rayo Y No muere de un Rayo Metrónomo A ver que me hace Con el Metrónomo Haz alguna tontería Por favor No me golpees Y con Rayo No me he quitado mucho No La verdad es que No me he quitado mucho Vale Clefairy va afuera Y no tiene más Pokémon Vale pues este combate Está hecho ¿Qué me das? Dame Supers Tío Dame Super Balls O Ultra Balls Incluso No creo que me da Ultra Balls Vale Ni de coña Pero alguna Super Ball Me podrías dar Monkey sube nivel 22 Ya basta No seas cruel Con Michael Fairy 1560 Tres Pokéballs No quiero Pokéballs Por favor Game Freak Dame Super Balls O algo ¿Veis? Aquí tenemos una ruta Para capturar Vamos a enfrentarnos a este Y nos vamos a meter aquí A la hierba Hola Soy un Jugón Errante Vale Gracias por la información Bueno Nos enfrentamos a Jugón Norber Que tiene un Pokémon Que es un Siki Hostia es un Siki ¿Eh? Siki mola tío Vale vamos con Adiós 35 ¿Sabes? Pero vamos a ver Que yo he mirado los niveles Y esta Erika al 34 ¿Cómo vas a tener tú Los Pokémon más altos que Erika? ¿Qué es esto? No sé qué es esto Pero vamos con Con rayo Complicador Vamos con rayo Vamos con rayo De primera Y casi cae de un rayo Casi Me ha faltado algo Con perforador Uff Perforador Uff Perforador Vale Para que no lo sepa Perforador es un ataque tipo Tipo fisura Tipo frío polar ¿No? Un ataque que Te hace Kao de un golpe Y casi Nos podría haber reventado Un golpe Perfectamente Este Siki ¿No? Con perforador Por suerte No lo ha hecho Charme León Suba el 31 Y hemos vencido A este Siki Que nos ha dado Bastante experiencia Evisura el 32 Vale perfecto Oye Evisura evoluciona No sé a qué nivel Evoluciona Evisura Venus Ahí lo tenemos Vamos a tener a Venus Primer Inicial En su última evolución De hecho Primer Pokémon En su última evolución De nuestro actual equipo Y ahí lo vamos a tener Tenemos a Venus Nivel 32 Ahí está Por fin Un Venus Por fin Venus Va a molar bastante Va a molar bastante Lo vamos a poner ahora mismo Para que nos acompañe Creo que Creo que no puedo subirme A Venus Es algo que molaría Pero bueno No pasa nada Quiero aprender Danza Pétalo Adiós Danza Pétalo Cuidado Danza Pétalo 120 de potencia Y especial Es un ataque Como Como enfado Pero bueno Es que es mucho más potente Que hoja afilada Me da igual que se quede Ahí Estancado En Danza Pétalo Me da igual que se confunda Cuando termine Es que Danza Pétalo Mete muchísimo ¿Sabes? Es que Habría que encontrar El Pokémon Que aguante Una Danza Pétalo De Venus ¿Sabes? Pues tenemos a Venus Oye No esperaba acabar El episodio así La verdad Tenemos aquí a Venus Lo vamos a sacar De la Poké Ball ¿Vale? Y Ojo 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 Porque Ahí tenemos a Venus Es un poco pequeño ¿No? Es un poco pequeño Vamos a usar la Tala Para entrar aquí Ya vemos un Raticate Pero por aquí No sé Debería haber más Pokémon Así interesantes ¿No? Hay un Pinche Otto ahí ¡Piedra Fuego! Anda No esperaba encontrar Una Piedra Fuego Aquí tirada Tenemos aquí Una Entrenadora Podríamos enfrentarnos A ella Ah ¿No es Entrenadora? Sí Si es Entrenadora Pero me cruzo con ella Y no quiere luchar No entiendo Entrenadora guay Además Vale Entrenadora guay Es posible que nos dé Ultra Balls Cuando venzamos Vale Vamos contra este Cadabra Pensaba encontrar Pokémon interesantes Aquí en la hierba Pero ya veo que no O sea Tiki, Tiki, Tiki y Otto Son Pokémon que ya tengo Podría ponerme a capturarlo ¿Sabes? Pero No sé No veo la necesidad Tendría que haberle hecho Este Cadabra a Pikaturgo Me hace destello Que me va a bajar la precisión Me iba a bajar la precisión Pero Pikaturgo le va a dar ¿No? Ahí está Pikachu Grande Le vamos a dar este Cadabra Vamos a reventarlo Y el siguiente El siguiente no sé qué tendrá Pero bueno Cadabra no es un mal Pokémon Pero tiene muy bajas defensas De hecho Si lo hubiese hecho Pikaturgo Seguramente habría caído Un golpe Pikaturgo el 35 Mismo nivel que Sikkim Y Vamos a ver Machoke No tengo nada para Machoke No tengo nada Vamos con Venusur Y vamos a estrenar La danza pétalo Vamos a A estrenar La danza pétalo De Venusur Lo vamos a Lo vamos a destrozar Vamos a destrozar A este Machoke Machoke Te vamos a destrozar Ven Venusur Danza pétalo Destrózalo Es más rápido Y Machoke Mira no cae de un golpe Pensaba yo Que sí Pensaba yo Que iba a caer de un golpe Pero no Igualmente De 2i Vale De 2i Danza pétalo de nuevo Y Machoke Va fuerísima Golpe crítico Ya lo podrías haber hecho antes Y te ahorras Que no golpe Con la avalancha ¿Para qué nos dice Que se confunde? Está bien que no sigas esto Si el combate Hubiese seguido Pero ya no 2.900 Pokédolars Por vencer Ojo Bastante bien Y 5 Ultra Balls Ahí está Tío Pues tenemos ya bastantes Ultra Balls No estamos nada mal Lo malo Es que aquí No hay ningún Pokémon Que yo quiera capturar Con un Ultra Ball Seguiré mirando por aquí Vale Y si sale algo interesante En el siguiente episodio Comenzaré con ese Pokémon Y nada más Vale Espero que os haya gustado Este episodio Madre mía Todos los pillotos Tío Que locura En fin Como digo Espero que os haya gustado Este episodio Vale Sabéis que este es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad